¡Hola gente! Bueno, uno de los últimos destinos de aquí de Mendoza, llegamos a la Terma de Cacheuta, la verdad que nos recibió el famoso viento sonda que le dicen acá, a mi espalda si pueden ver, hay un puente colgante que luego lo vamos a estar pasando, ya lo vamos a ir sin pasar ese puente, y también como pueden ver, como nos recibe la naturaleza, muchas montañas, así que amigos, así arranca Terma Cacheuta, perdón, de Lion TV. Música Buena gente, ¿cómo están? Bueno, estamos ya adentro del predio de lo que es las Termas, pero bueno, vamos a ver si te podemos mostrar algo, ¿por qué? Porque yo vine el lunes pensando que iba a haber poca gente, pero la verdad que está colmado, entonces a veces a la gente le incomoda cuando vos estás filmando lo que son las piscinas, así que bueno, vamos a tratar de mostrarte un poquito mientras esperamos nuestra comida con una buena cerveza artesanal roja. Bueno gente, hemos mostrado un Mishu Mishu en las Termas, miren que hermoso, oh hermoso, la hemos alimentado y creo que se quiere ir con nosotros a Uruguay, ustedes dicen. Estamos aquí en las Termas, como dijimos hace rato, ya creo que es por el segundo vaso que estamos, la verdad que estar acá es maravilloso, se respira mucha naturaleza. Estamos entre la precordillera, lo más cercano que vamos a estar, digamos a los Andes, digamos, más para el otro lado, está la cordillera de los Andes, esto es lo más cercano, pero bueno, es una cordillera igual, sin nieve, miren lo que es, una belleza. Gente, miren esto, una locura, parrillero, venís, le haces un asadito frente a ese maravilloso río, no sé si se escuchan el ruido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!